Este tema es una baladita, hoy convertido en salsa romántica. Bueno, pues se llama Mi Mundo Tú. Esto es la versión en salsa de Camilo Sexto. Vámonos. ¡Buenos más! ¡Échale mejor y salimos! Mi Mundo Tú es el humilde. ¡Ajá! ¡Este llama, caballero! ¡Vanos! Mi Mundo Tú. Para la organización Malvivientes, 22 de diciembre, sabadito 22 de diciembre, nos vemos en su posada. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ise! ¡Ise! ¡Esta para el Gatolucos! La frase sin tus consejos no sería quien soy. Sin tus ojos no me iluminaste mal. Y ya paso sin falta, hacia atrás. Mi mundo, mi casa, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi sueño, mi sueño, mi despertar, mi atrecer, mi hoy y mi mañana eres tú Mi casa, mi vida, mi piel, amante, mi calor, canta solamente tú Si paras de sentir tu presencia a mi alrededor, me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Qué suerte cuando salga de puerta el corazón, cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo, mi casa, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Hoy la cabina va a estar a reventar, yo ahí los dejo trabajando a ellos, los demás más Le paso al pionero, y luego a René Pérez, y luego a dormir Mañana nos vemos, cubriendo el espacio de mi compadre el pionero estéreo, mañana Mi mundo, tú, tú, ándele mami Siempre lo haces a plenitud El pinche piñero mañana se va a ir a echar pulques Porque camino solo a Pachuca y Dalco O sea, ¿dónde más, digo yo? Dice que se van al antro, más coqueto, ¿eh? Ahí va para el más coqueto Mi mundo, tú Este tema muy especialmente para la esposa Del abuelo malviviente, la señora Flor Un saludo desde la cabina Para usted señora y su hijo Mi mundo, tú Este tema muy especialmente para la esposa Me tiene desesperado Mi gracia, tú Y soy hechoso Con tu cariño, con tu calor Mi gracia, tú El tema de Salsita Romántica Mi mundo, tú Ya viene el caballero mayor El caballero verdadero René Pérez Ya viene Mi mundo, tú Ahí está para Iván Nix Esta noche con nosotros, ¿eh? Compadre, la pinche pizza No le juegues al ensarapado, compadre El pionero estéreo Da la pizza, compadre Una cosa famosa que sabe rico O sea, el pulque Si te vive un gran amor Se va a atascar mi compadre Mañana va a cargar la batería La pluma y todos sus derivados Y unos tacos con un chico de cebolla Dicen Que si agarra su esposa me caen Mi gracia, tú Mi gracia, tú Mi gracia, tú Suertura, ¿verdad, compadre? ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ahí está para la señora Gloria La esposa de mi compadre El pionero estéreo Ampliación turpezo Ahí está para el sonido de la bestia Los hombres Agregados Que les da miedo venir a transmitir Me cae de madre Le encanta andar ahí en las 68 Cuidando los carros Al güey Me cae ¡Ah! Sonido de la bestia César También le sacó sonido super gato a venir ¡Qué bárbaro! No sé qué se imaginan esos güeyes Están pero bien güeyes Me cae ¿Sí o no, compadre? Como dijera mi compadre el pionero Están bien güeyes ¿Eh? Están bien güeyes Lo mejor de los dos Sé que consigo vivir También le invitamos a otro de los sonidos de antaño El sonido voice-in Nos dijo que sí Pero el güey no se parece La neta La rueda cibernética se abrió Mi mundo tú Ya se va Ya se va Ahí va un guaguancó La gente que nos pidió El guaguancó de la salsa también nos pidió Tema de guaguancó y también para Adi Adi, perdón Ya se va